Música 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 Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! Y desde Sudamérica, para todas y cruzan, ¡ay, querido! ¡Viva San Francisco! ¡Qué viva! Oye, qué rico, ¿no? ¡Baino! ¡Qué lindo! Vamos a bailar todo el mundo en esta noche. Nos vamos jugando bien bonitos en su HB para bailar. ¡Maestro, suena! Por favor, yo quiero que todo el mundo se haga la pista, que todo el mundo se haga bailar, que todo el mundo se suba al ritmo de los caminajes. Se viene con algo espectacular, fantástico, fantástico para bailar. ¡Toda la noche, maestro! ¡Viva San Francisco! 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 Que no empezaron la cúpula en Valencia, que no empezaron la cúpula en Valencia Prece la vela, que la cúpula es genial, prece la vela Mis amigas en ciudad no te se encuentran, pero no te se da pista, chicas guapas, guapas Como los amigos como bandas también te dan, gracias amigos Venga la vela, venga la vela, venga la vela, venga la vela Que no empezaron la cúpula en Valencia, que no empezaron la cúpula en Valencia Venga la vela, venga la cúpula, venga la vela, venga la vela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frente a la venta! 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 ¡Francisco! ¡Se ha caído! ¡Muy bien, amigo! ¡Eso! ¡Los caminantes! ¡Cuándo a los solteros cazados! ¡Cuándo a los cazados por detrás! ¡Ole! ¡Cuándo a los solteros! ¡Los amcos, marines! ¡Cuándo a los solteros! ¡No! ¡Es un hombre, amigo! ¡Es un hombre, amigo! ¡Es un hombre, amigo! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre, amigo! ¡Es una fortuna para mí! Porque ya casado, con el quemado, es la oportunidad para mantener El hombre casado es otro corazón, el hombre casado es otro corazón Porque ya casado, muy divertido, que ya vestir a su día Porque ya casado, muy divertido, que ya vestir a su día feliz ¿Dónde están los ecuatorianos de corazón, ecuatorianos? Los que tenemos un amor en esta noche, junto a nuestro lado, ¿dónde estamos? Bailen nomás, bailen los que tienen un gustito, los que son casadinos en el mar Para la franquita más guapa de la noche, ¿dónde está el caballero que está bañando? Levantenme, levántenme, 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 no, beso La franquita más guapa de la noche, porque ya casado, con el quemado, es la oportunidad para mantener Porque yo he casado, un hombre quemado, y me tocó por la palabra no tenés El hombre casado es otro corazón, el hombre casado es otro corazón Porque yo he casado, hijo divorciado, y la vecina es un día Porque yo he casado, un hombre casado es otro corazón, el hombre casado es otro corazón ¡Epa! ¡Muy bien! ¿Y dónde está la mujer que está bailando porque el hombre pasa dentro de la fiesta? ¡Vale eso! ¡Arriba! 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 Muy bien, muy bien, señoras y señores. Así se baila. Acá me lleva un lindo de fijo de cana. Qué lindo, qué lindo. A ver, ¿lo se está tomando? Yo lo veo que se está tomando. Lo que se quiere llevar una botella. Lo que se quiere llevar una botella. Lo que se quiere llevar una gorrita de banco de gastro. ¿Dónde está la mujer más puñiciosa o grito? ¿Dónde está la mujer más puñiciosa o grito? No les escucho. Vamos a ver. Saben que a los caminantes les encanta, nos encanta hacer gritar a los hombres. Nos encanta hacer gritar a los hombres. Vamos a ver. Solamente los hombres. Solamente los hombres. Los hombres sustentos. Oye, ¿verdad que está difícil? ¿Verdad que está difícil? Ahora las mujeres, ¿cómo se ríen? ¿Cómo se ríen las mujeres? A ver, mujeres. La mujer es un chifrido, mujeres. Por Dios, cuidado la dictadura. Y a ver que está difícil. De lo que se ha hecho gritar a los hombres. Vamos a ver, ¿qué es normal, normal? ¡Los varones de un chifrido! ¡Ahí está muy bien la cosa! ¡Y la mujer es un chifrido! Que ríen los señores y señores, salve el músico y reiteración a los caminantes, recorriendo todo el Ecuador. Maestro, suena. Y la mano arriba, por favor. ¡Manos arriba! ¡Ahí está muy bien la cosa! 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 Viva la vida, viva el amor, que viva que viva el santo de hoy Viva la santo de hoy Viva la santo de hoy Compadre, compadre, vamos a bailar Compadre, compadre, vamos a bailar Porque yo y la vida hay que disfrutar Porque yo y la vida hay que disfrutar Yo sé que mañana, chucha, quiero pescar Yo sé que mañana, chucha, quiero pescar Tomando caldito, vamos a desbastar Tomando caldito, vamos a desbastar Viva la vida, viva el amor, que viva que viva el santo de hoy Viva la vida, viva el amor, que viva que viva el santo de hoy Que viva que viva el santo de hoy ¿Y cómo baila, cómo baila en esa luz? Dejen de ir a ir a ir a dar ¿Para dónde se va la gorrita? ¿Para dónde se va la gorrita? ¿Dónde estamos así? ¡Y si no somos! ¡Arriba la vida, viva 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 la vida ¡Viva! ¡Para dónde las venison, mando la vida, se va a lesbastar Yo sé que mañana, chucha, quiero pescar Tomando un caldito rosa de pasar Viva la vida, viva el amor Que viva, que viva el santo de hoy Que viva, que viva el santo de hoy Que viva, que viva el santo de hoy Abrazada ¿Y adónde está la flaquita Masha de la noche? ¿Dónde está la flaquita Masha? Oye, querido señoras y señores Qué bonita noche Gracias a todos A eso Vamos a grabar los discos en esta parte Tenemos discos ahora Muy bien, para los dos amados discos Bien, señoras y señores Los discos, los afiches Vamos a ganar los afiches hermanos Saquen los afiches de abajo Todos los afiches que tengan por ahí Traigan más afiches hermanos afiches Solamente afiches, traigan más afiches ¿Para dónde estaban los afiches? ¿Dónde está el grupo para luego? Venga por favor Vamos a regalarme acá A ver Voy a regalarme a mi bandita A la reina vida Con cariño, ¿verdad? Eso Cuidado de hoy Venga corazóncito, venga Venga nomás para todos ahí Cernos cuidados Para la reina vida Cernos con cariño, perdón Eso ¿Quién más se quiere llevar a la gente de esta noche? Venga, vamos arriba Ahí al fondo Aquí hay el caballero Venga Gracias a ver Eso Muy bien Oye querido, yo quiero hablar ¿Dónde están los de botas de San Francisco? ¿Dónde están las de botas de San Francisco? De botas, de botas, de botas De botas De botas De botas, de botas cafés Otras de botas De botas Que lindo Otras de botitas negras Ay, ay, ay Que lindo Que sensualidad Por Dios Oye Ay, ay, ay Yo no quiero palmas Yo quiero solamente la mano arriba Venga Solamente manos arriba Eso Y ahora Un, dos, tres Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Para, eso Y ahora Tengo poca, derecha De bate Suena Gracias, dígame Ahí I Y ya Y ya Baila, baila, baila Sacanito Somo Vasco Lónde están a patients Dónde está la bandera Quase adele Y ahora No necesitan el baile ¡Eso es el número uno, ¿qué es el número uno?! ¡Penque nos vamos a salir! ¡Saladitos, saladitos! ¡Arriba!. ¡Penque nos vamos! El compañero más judicio, el compañero más judicio, son Para ir a mañana ¡Viva San Francisco! 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 La que leo primero se lleva el liso Eso Oye querido, gracias Cuidado, cuidado la vida Cuidado, cuidado la vida Eso, cuidado, rico, arregladito Venga mi corazón, usted también Gracias, gracias Gracias, mi corazón, cuidado, pero no Gracias, eso Muy bien, yo quiero escuchar al vivo juguetes Esta noche Solamente los varones bulliciosos ¡Varones y un chiflido! Y ahora yo les pregunto Seguimos ¿Dónde se escucha? ¡Parelo! ¿Dónde está lo bullicioso? Venga Vamos a salir 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 Sabroso Los capitanes Los capitanes Son genial Solteros 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 Solteritas Guayas a la tonelita Ok, yo digo, ¿sabes? Más allá Hoy el soltero Y el soltero ha sido satisfactorio A las nubras agonizas de las mitas de vos A las nubras agonizas de las mitas de vos ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Solo para ti, loco, 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 ¡Suscríbete al canal! Como quieras pensar y yo me aparecí Como quieras pensar y yo me aparecí La 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 y da con ti para ti La 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 y da con ti para ti Esto son las veces y yo te quiero dar Esto son las veces y yo te quiero dar ¡Ay ay ay! Pero no me digo ¿Cómo están los que están tomando caberacitos? Los que están ahorita en esta noche ¿No ves nada? ¡Paso! 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 ¡Gracias! 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 ¡De arriba San Francisco! ¡De arriba! ¡De arriba! ¿Qué pasó? Son todos los de la iglesia ¡Viva San Francisco! Ahí está bueno Los de acá de la calle De la canchita que están acá ¡Que viva San Francisco! ¡Qué lindo! Grupo de acá que están poquitos Pero bien contentos ¡Viva San Francisco! Y los que estaban allá La señora de las empanadas ¡Saque la empanada en la boca! ¡Viva San Francisco! ¡Qué lindo! Señoras y señores Estamos listos Muchachos, vamos Compañeros a bailar En esta noche ¡Suena! Y esto es lo que queremos ¡Ay, ay, ay! ¡Echo un besito! ¡Echo un besito! ¡En una canchita choriza brindad! ¡Aquí! ¡Echo un besito! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! Eso es muy feliz En cuanto a bien no se cueste ¡Miradnos! Es la campina que un paso en el sol Es la campina que un paso en el sol La lluvia y lluvia de fregues mi amor La lluvia y lluvia de fregues mi amor Por el mundo poble y el gusto de amor Que no me irá a ti como que soy Con mi mano hay lo que más te aportar Con mi mano hay lo que más te aportar Con mi mano de sangre para no olvidar Con mi mano de sangre para no olvidar Ahora cuando voy en busca de amor Que va a ser un cielo en mi corazón Y en un momento En una cantina chumamos los dos, en una cantina chumamos los dos, pero chumadito me entregué mi amor, pero chumadito me entregué mi amor, cuando voy a buscar mi amor, se va a dilucir en mi corazón. Y chumadito, chumadito me entregué, todito mi amor, con maní pañuelos que no hacen abordar, con maní pañuelos que no hacen abordar, con el travesante para no olvidar, con el travesante para no olvidar, porque cuando voy a buscar mi amor, se va a dilucir en mi corazón. ¡Banero, baile y servida! ¡Que Dios me da presente! ¡Banero, baile y servida! ¡San Francisco a sus fiestas! ¡Banero, baile y servida! ¿Y eso más más arriba? ¿Y eso más más arriba? ¡יבena, pero qué rico, paparillo! Suena Maestro, suena Suena Maestro, suena Buenaventura Buenaventura ¡Uy, amiga, madre, 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 madre! ¡Ni cariñito! ¡Ni cariñito! ¿Qué pasa, mi cariñito? ¡Basta, sufrirme, dañita! ¡Basta! ¡Ni cariñito! ¡Es el solito! ¡Es el solito! ¡Es el solito! ¡Es tan tan lejos y como home, me pasa! ¡Es tan tan lejos y como home, me pasa! Quisiera estar junto a tu rato, para escucharte entre mis brazos Quisiera estar junto a tu rato, para escucharte entre mis brazos Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Como esto, con el sentimiento del corazón, del corazón al corazón Abre, abre, abre Con corazón al corazón Abre, con corazón al corazón Bien calinito, bien solito Bien calinito, bien solito Quisiera estar junto a tu rato, para escucharte entre mis brazos Quisiera estar junto a tu rato, para escucharte entre mis brazos Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Abre, los amigos que no vayan a dar, cabrino, a ver, me está gustando Que no vayan a dar, no van a dar, no van a dar Gracias, no, amigos, ¿cómo bailan eso? Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Que si no puedo, me encuentro lejos, de los privilegios de mi amorcito Solo por favor, chiquita, solo por favor, Julieta, Julieta Ay tan rico, sabroso eso Ay, 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 cautito, cautito, cautito Yo quiero ver, sinceramente, donde estás ¿Los quiero subir o lloverá a todos? A ver, dónde está, dónde está Epa, qué rico, ¿no? No sé, ¿de qué mamones saben? ¿Cuánto se sube cada mamón, no? Caramba. Esa es la rica, va a estar con el fondo con cabina grande. Siga bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando. 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 Sigue bailando, sigue bailando. Ay, sé que sé que está casando En todo esta de brindas, más te va a ir soltando Oye, es posible al hombro, hay pobreza volando En la plaza de brindas, más te va a ir soltando Oye, es posible al hombro, hay pobreza volando Y como vayan los caballeros en este noche, como Jairo de la Marquita En la plaza de brindas, más te va a ir soltando Y como vayan los caballeros en este noche, como Jairo de la Marquita En la plaza de brindas, más te va a ir soltando Y como vayan los caballeros en este noche, como Jairo de la Marquita Y esas quiero yo, esas palabras quiero yo ¡Vamos, vamos, vamos! En la plaza de brindas, más te va a ir soltando Oye, es posible al hombro, hay pobreza volando En la plaza de brindas, más te va a ir soltando Oye, es posible al hombro, hay pobreza volando A ver, ¿está vos, Javier? Tu canción ¿Habrá es eso, Javier? Oye, es posible al hombro, hay responsabiliz invade Y este grupo va a salir, este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio, este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio, este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta Y este grupo va a muy inicio a la fiesta ¡Falopista! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva la conspirista! ¡Que viva la conspir India! ¡S Haz mi favor, brita! Sigo revendo ¡Vamos, maldad! ¡Aceptándolo! Es espantilosa, es engañadora, es engañadora Ay, mi hija, mi hija Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que vaya que lo va a sacar Y para la gente que va a sacar Se baila de mis amigos, se baila de esta manera Se baila de mis amigos, se baila de esta manera Comiéndole con mi brazo, comiéndole con mi brazo Tirando la media vuelta, tirando la gente entera Así, 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 así A ver, vamos a bailar la parejita, vamos a ver Que se acaba de llevar el disco Se baila de mis amigos, se baila de esta manera Bailando si no es linda, bailando si no es linda Trinando si no es linda, trinando si no es linda Así, 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 así A ver, vamos a bailar la parejita, vamos a bailar Bailando todos los donales El baile de mis amigos, se baila de esta manera El baile de mis amigos, se baila de esta manera Comiéndole con mi brazo, comiéndole con mi brazo Tirando la media vuelta, tirando la gente entera Así, 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 así de gusta a mí ¿Cómo le gusta a usted, Al? El baile de mis amigos, se baila de esta manera El baile de mis amigos, se baila de esta manera Vamos a bailar la parejita, sacando la gente entera Mirando con los ritmos, mirando con los ritmos Así, 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 así Gracias Un abrazo grande Que Dios me lo bendiga, amigo